...y la presentación que se trata del Rey Solomón. Están muy nerviosos y han enseñado un poquito de tiempo. Esperamos que os guste. Un aplauso. 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 ¡Gracias! 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 Está muerto Mami, aguantá melón. Está muerto. Pero si este no es mi hijo. Este es mi hijo. Este es mi hijo. ¡Estoy lorando! ¡Estoy lorando! ¡Estoy lorando! Vamos adelante de reír con la justicia. ¿Ese hijo es el mío? No, este es mío. ¡No, es el mío! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¿Pero qué pasa aquí? Por quítete a la gente. Mira, mi rey, los hechos son simples. Pero el caso es muy complejo. ¡José Pablo! Esas dos mujeres comparten la casa y trabajan si es o no es mi hijo. Viven a los viejos de Balán. La primera dio a Lu y al tercer día la segunda dio a Lu. Ambas tuvieron un varón y una murió. Y ahora dice que ese bebé es de las dos. ¡Esponga su caso! Primero tú, vaca mentirosa. Después yo diré la verdad. Bueno, mi hijo Joaquín y yo. ¿Eres ciudadana de este país? Sí, mi señor. Pues que sepas que no muestres ningún respeto hacia tu rey. ¡Levántate! Di cómo te llamas y narra los hechos como tú los ves. Me llamo Gásima, mi señor. Estábamos solas en la casa con nuestros hijos. Yo me había acostado con el pequeño Joaquín. Ese es su novio. ¡Micael! ¡Se llama Micael! Mi hijo Joaquín y yo nos dormimos. Yo le había dado una buena comida. Era un niño feliz. Pero esa maldita cera. Le sabía acostarse sobre su hijo. Y matarle. Porque cuando me desperté tenía a su hijo a mi lado. ¡Muerto! Y mi Joaquín ya no estaba. ¡Es falso! ¡Una madre reconoce a su hijo entre un millar! ¿Cómo te llamas? ¡Hana, mi rey! ¡Narra los hechos como tú los ves! ¡Hana! ¡Es toda mentira! ¡Esa empatosa! Mató a su hijo y me lo cambió por el mío. Y cuando me levanté a darle el pecho, vi que estaba muerto. Y cuando amaneció, vi que ese no era mi hijo. Ni una mujer ni un hombre de la tierra conseguirá quitarmelo. ¡Es hora de decirle el rey! ¿No había comadrona? No, señor. ¡Dejaba el niño en la mesa! ¡Puesto que ambas quieren al niño vivo y ninguna al niño muerto! Y mi decisión... ¡Dame la espada! ¡Es partirla! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A su verdadera madre! ¡Salón! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!